Hola, qué gusto saludarles y darles la bienvenida a una nueva edición de Opinión Abierta. Hace seis años escribí un tuit, México avanza tres lugares en la clasificación energética global. Esto significaba que el país se encontraba en un momento histórico para consolidar su modernización y abrirse paso a los mercados internacionales porque ampliaría las oportunidades para el desarrollo en energías alternativas como la eólica, solar, hidráulica, geotérmica y bioenergética. En ese momento, y estoy hablando del 2013, me tocó ser diputado federal y formar parte de la legislatura que aprobó la reforma energética. Esto supondría transitar de la inercia y el deterioro a la capitalización y competitividad del sector energético, porque detonaría inversiones importantes en el sector energético que generarían más y mejores oportunidades laborales en la economía formal, así como el aprovechamiento y adaptación de la tecnología de punta. Reduciría los precios de los energéticos a favor de la competitividad de las empresas y de la economía familiar. Hoy nos enfrentamos ante una nueva realidad que nos debe preocupar y es que desde el 15 de mayo la Secretaría de Energía impuso restricciones a la generación de energías lentes. Esto supondría un retroceso climático y energético que afectaría también la salud y la economía del país. Si nos vamos a los números a nivel nacional, más de 6 mil millones de dólares en inversión extranjera directa no estarían llegando al país. En Jalisco habría una afectación en 16 proyectos que representan aproximadamente 2 mil millones de pesos y la pérdida de 30 mil empleos. Y ya sabemos qué es lo que sucede cuando no existe competencia. Los precios tienden a subir, se imponen tarifas arbitrarias y la afectación que sufrimos los consumidores así como los inversionistas privados en materia energética es indudablemente enorme. México no debe regresar al pasado y anquilosarse en una idea retrógrada que pretenda suministrar energía a partir de las fuentes derivadas del petróleo, que son caras, que son escasas y que son altamente contaminantes. La queja es constante. ¿Cuántos de nosotros no vemos cómo mes con mes se incrementan los cobros y las tarifas en el pago de energía eléctrica? Necesitamos generar energía que sea barata, que sea eficiente, que sea limpia, pero que sobre todo contribuya a mejorar nuestro entorno natural y a conservar nuestros propios recursos. La energía, al ser limpia y al ser generada por recursos renovables como el viento, las mareas, el sol, estará generando también precios más bajos y la apertura comercial abrirá también la competencia para que al final nosotros, como usuarios y consumidores, seamos los más beneficios. Ya es hora de dejar en el pasado esa época dorada de los monopolios energéticos y la generación de energía contaminante cara y obsoleta. Debemos apostar por las nuevas tecnologías, por la generación de energía limpia y debemos también apostar por una sana competencia comercial que genere opciones alternativas para que nosotros como consumidores tengamos la posibilidad de decidir. Hoy el gobierno federal enfrenta una avalancha de amparos tras limitar la operación de las plantas de energía renovable con el argumento de que éstas afectaban la confiabilidad del sistema eléctrico nacional durante la pandemia del COVID-19. Y el Centro Nacional de Control de Energías, SENACE, instruyó levantar la suspensión de realización de pruebas operativas a 23 plantas generadoras de energía renovable. Esto quiere decir que podrán seguir trabajando. Y por el momento la ciudadanía tiene una victoria importante en términos de la protección a los derechos humanos, el acceso a un ambiente sano, la protección a la salud y por supuesto el tener la posibilidad de generar condiciones de libre competencia y acceso a una oferta de mercado en donde todos podamos elegir libremente. Pero no debemos cruzarnos de brazos. Te invito a seguir participando con tu opinión, comentarios y sugerencias, que enriquezcamos el diálogo y la propuesta y por supuesto también inscribirte a mi canal de YouTube Abel Salgado, dale like y pícale a la campanita para que te lleguen las alertas cuando estemos publicando un nuevo espacio de Opinión Ariadna. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. ¡Gracias!